Les contaré que llegué de viaje y como ando con esta cara de zarrapastrosa y estas greñas de que, pucho, una desgracia, y bueno, estoy en Lima y yo nunca vengo a Lima, decidí darme la de Pipi Disnice y sacar una cita en el spa de Natalie Bertis. Bueno, una amiga que sigue súper así agarró y me dijo, ay, pero ahí anda que te hagan tu alisado al spa de la Natalie Bertis. Entonces yo ni corta ni perezosa les escribí el día de ayer y les dije, denme una cita, bebarón. Entonces hoy día recibí esta respuesta en donde yo les digo, ay, quiero un servicio de alisado y me ponen, no atendemos los domingos. Pero si hoy día no es domingo, bebón, hoy día es sábado y después de eso me dice, ah, lo siento, ya no tenemos cupo. O sea, ni la tía que me pinta el pelo por cinco soles es tan cruel con alguien, ¿ah? Creo que se pasó de vueltas el encargado de servicio al cliente de este fabuloso spa. Igual no quería ir, así que me voy a peinar nomás. Bye.